Pero yo digo, hermanos, que no se trata como se entra, sino como se sabe. ¿Ustedes saben cómo entró Jesús en Canosalén? ¿Cómo entró? ¡Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y el que tenía, hermanos, mantos, estaba mantos. Pero el que no tenía mantos, estaba ramas. ¿Y cómo salió? ¡Ay, Padre! Que Dios nos salió desde el nombre de Jesús. No se trata, hermanos, de cómo se entra. Se trata de cómo se sale en el nombre de Jesús. Miren, escuchen. Ana entró en el templo en una situación muy mala, porque tenía una necesidad. Ustedes lo saben. Entró, hermanos, con tristeza, con dolor, pero ¿cómo salió cuando Dios le habló y le profetitó que lo iba a decir? No, entró en una madera triste, pero salió jugosa en el nombre de Jesús, porque Dios le prometió algo. Y lo que Dios promete, lo cumple en el nombre de Jesús. Lo que Dios, hermanos, cumple, dice que se cumple. Lo que a veces se rompen, que Dios nos ayuda en el nombre de Jesús. ¿Cómo entró David en la casa de su padre? Como pastor Cico de Ovejas. ¿Cómo salió? Como rey. ¡Ay, Padre! Que Dios nos salió en el nombre de Jesús. Que no se importa, hermanos, que no venimos a los cultos a pasar el rato. No, no. Vengo a lo mejor con problemas. Vengo, hermanos, con tristeza. Vengo con problemas. Pero Dios tiene la solución para todo problema en el nombre de Jesús. Díganle a Dios. Díganle a Lulia. ¿Cómo entró, hermanos? José. El ejército. Como esclavo y en la cárcel. ¿Cómo salió? Como gobernador. Que Dios nos servía en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero más decir con esto? Que no se trata, no se trata de cómo se entre. Porque hay quien que viene aquí porque es un benaire condicional. Pero no. Hay gente que viene aquí porque tiene necesidad de Dios. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Lo confirmamos con un gloria de Dios. Luego les salió una pregunta, pero no me contesté. A ver cuánto les ha dado el valio, va a caer a tanta gente. ¿Algo les ha dado? ¿Algo les ha dado? Yo hacía días, hermanos, que no venía para aquí. Pero yo hacía días que no lo venía hasta ahora en el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la hora se ha avanzado. Y yo tengo un mensaje de más de media hora. ¿Aguanta? Que mucho menos, no me aguanta. Miren, de verdad que me ha hecho bien lo que has contado de la profecía en el nombre de Jesús. Miren, me he puesto ya. Te enseñamos. A ver si se ve. ¿Los pueden ver? No lo ve, ¿eh? No lo ve yo. Espera, que lo van a dar para abajo, que se lo pase. Pero solo esto ahí no me vean nada más. ¿Se lo pase el mismo a Oscar así como vale? Bueno, bueno. Lo demás es primavera. ¿Vas? Ya está. Eso, hermanos, el año pasado. El año pasado, hermanos, para junio, me dieron una mala noticia. Resulta, hermanos, que yo tengo, bueno, yo no, la mujer, tiene cuatro hijas y dos hijos. Y todos están casados. Todos están casados. Pero resulta que la cuarta o la quinta, me parece que es la quinta, la quinta, tiene un niño de tres años, se ha comprado su piscito, se ha comprado un pasa negro, un majo. Él tiene un trabajo fijo ganando mil ochocientos euros. A ver, por eso se lo digo. Muy bien. A todos los días, por favor. Muy bien, muy bien. Les digo algo que te digan, moza, si no, no suelen. No, no, no. No, no, no. Para que el mandante te haga el tenis. Nada, para casa. Pero hermanos, escuchen bien. Ahora doy gracias a Dios que nos estamos riendo. Esto que están viendo es un tato, ¿vale? Resulta, hermanos, que tiene todas esas cositas, que está bien, en todas las cosas. Pero resulta, hermanos, que va al médico por unos polipos que tenía en la nariz. Y, hermanos, por día adelantado, creo que es largo. Dice, ¿y esto que llevas aquí? Aquí lleva un poquito. Ya hace cinco o seis meses que me ha salido. Dice, pues eso hay que analizarlo. Por no valer eso, hermanos, lo analiza y dice, no tiene muy buena pinta esto. Bueno, le hacen otra prueba. Y ya miran, hermanos, que no solamente tenía el bulto aquí, sino que todo el pecho. Todo eso que ven para ahí, para ese móvil. Escuchen, todo que ven verde en el móvil. Que Dios no se ayude en el nombre de Jesús. Como dijo el médico, todo el mundo cuando vieron esta prueba, dice, le hicieron muchas, pero la definitiva fue esa. Y cuando vieron esas pruebas, dijo, todo esto que es verde, todo esto, eran cosas malas. Que Dios no se ayude en el nombre de Jesús. Quiero decir, hermanos, que cuando mejor estás, el diablo que Jehová dijo, reprenda, quiere meter la pata. Pero en esta tarde lo ato y lo reprenda en el nombre de Jesucristo. Y proclamó victoria de parte de Dios en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Y aleluya. Mi móvil no se lo quiere, me lo entrega. Resulta, hermanos, muy mala manera. Ya lo que pasa al hospital. Todos llorando por los hospitales. Yo me volví loco. Sigo un poquito loco, pero entonces, hermanos, delante de Dios lo digo. Que ni me interesaban los dineros, ni me interesaban los coches, ni me interesaba nada. Solamente me hablaba de Cristo, hermanos. Y lo digo para mi vergüenza, hermanos. En 26 años, en 26 años que he llegado al cierre, en mi vida he buscado a Dios como en los dos meses. Miren, hermanos, cuando tiene una necesidad, busca. Y lo digo para mi vergüenza, hermanos. Yo me volví loco, me ponía de rodillas en mi cuarto, en la cama. Y, hermanos, lo digo para mi vergüenza. Me quedaba durmiendo y cuando me despertaba, estaba de rodillas. Y yo digo, hermanos, que los gitanos buscamos a Dios siempre que tenemos problemas. En vuelo buscarlo. Pero cuando te ganas en el mercado 500 euros, te dices, ¡gracias, Señor! Por eso, hermanos, yo no he volvido. Yo no atendía nada. Y saben, hermanos, lo que me decía el diablo. Me cesurraba en el... Dice, ¿a dónde está Dios que tienes? Tienes una amargura tremenda por dentro, te estoy rompiendo. ¿Y a dónde está tu Dios? Y dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer para no tener tanta amargura y tanto dolor? Dice, ¿qué tengo que hacer porque yo estaba muy mal? Dice, coge el coche que tienes, ponlo a 140, 140, 140 y tírate por un barranco. Y verás que pronto que se acaba el sufrimiento. Lo vato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Hermanos, lo voy a escuchar rápido porque tendría para una hora. Resulta, hermanos, que la miramos en un sitio. Viene un tal... Que no fue él, ¿eh? Porque hay gente que ni te lo ha hecho él. No, Dios usó de él. Vino, hermanos, un hombre llamado José Negro, padre de la Lupe. Y vino la almohada. Y mi hijo espiritual, el Toni, me llamó y me dice, mira bien este hombre aquí a este lugar. Sería bueno que trajera a la chica. Por no ser más caros, vamos de acá al lugar. Predica el gitano, hace un llamado. Y cuando hace un llamado, hermanos, le digo, vamos, el padre, que ore por ti y por mí. Y cuando vamos, hermanos, cada día, yo a ese gitano, y he visto en alguna reencuentra a la abuela y a Dios, se lo ha dicho nada más. Y mi hija ni lo conoce. Y resulta, hermanos, que cuando voy allí el gitano me profetiza. Y me dice, te veo un cargado, te veo con mucha valguna, te veo con mucho dolor, pero hoy el Señor va a solucionar tu problema. Y yo, hermanos, empiezo a llorar con un niño pequeño, a la misma viva. Y luego le pone, se le queda mirando a mi hija y le dice, mira, y mi hija se le queda mirando y le dice, mira lo que he tenido. Hoy, no mañana, hoy, el Señor te va a solucionar. Sin conocerla de nada. Mi hija cae en suelo, hermanos. Mi hermano Ramón, que está también aquí, su madre tenía que coger del suelo, si habíamos 30, 40, 50 personas en aquel lugar. Hubo mucha gloria de Dios, todos llorando, hermanos. Vamos a casa. Y me dice, era 27, 28 de junio. Dice, papá, quisiera irme dos días, o regresar a la playa, antes de irme pasear. En plato, hermanos. Quisiera irme dos o tres días, pero no te pasa la lámpara, no te preocupes, hombre. Que Dios está con nosotros, si verás cómo hace la lámpara, no te hayas miedo. Y me dice, me dijo, no te la puedes llevar. Es muy joven y vamos a hacer todo lo que pagamos por ella. Pero tiene muchos, muchos, muchos cacharros de esto por todo el cuerpo, se lo han extendido por todo. Y cuanto antes le pongamos esto mejor. Y no quiero mentir, si era martes, y me dijo para el jueves, o para el viernes, si la traes para allí, la hacemos ya. Eso que le trincate a la quimio y la... Y esas cosas. Pues bueno, ella se queda triste. Yo, hermano, me ponía en mi cuarto y cuando no me veía, me metía a llorar al cuarto. Porque yo la veía y no tenía dolor, si la hacía bien. Y digo, no puede ser. Y me metía al cuarto a llorar. Ella delante de nosotros también se hacía la fuerte. Pero también se subía muchas veces al cuarto a llorar. Y una de las veces, hermanos, yo me meto al cuarto y estoy llorando. Y llorando. Y entra la mujer. Y me dice, chico, ¿por qué ha pasado? Tú eres pastor. ¿No te da vergüenza? Tú eres pastor. ¿Qué Dios quieres? Y digo, ya. Digo, sabes que tienes razón, que no doy todo por perdido. Digo, pero vamos a luchar, hombre. Vamos a luchar, vamos a interceder. Y lo que esté en nuestra mano, vamos a hacerlo. Y hermanos, por no, por no hablar mucho, ¿vale? Yo tenía caballos, ahora no tengo les he metido. Tenía tres o cuatro caballos. Y estoy echándole este comer. Y me llama la mujer por teléfono. Digo, ¿qué pasa? Y me llama llorando. Pero al mismo tiempo que me llama llorando, se le cae el teléfono. Y salgo corriendo con el coche. A casa. Y cuando voy a casa, había por la puerta 30 o 40 personas. Y mis hijas llorando, todos llorando. Digo, ¿pero qué pasa? Se ha llamado la medica y dice que no lo entiende. Pero que la medica está limpia, que no tiene nada. No, que nada más dulce, nada más fin, que nada más baja. No, que nada más dulce, nada más baja, que nada más baja. Vamos a interceder para siempre. Tenemos un Dios que rege la valla en el nombre de Jesús. No sé por dónde está pasando. No sé, hermano, lo que necesita. Pero espérate, Dios. Porque Dios tiene la solución para tu programa. Y para mí, Dios, en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Y de verdad, hermanos. La alegría más grande que he podido llevar en toda mi vida, si no es esa. Y por eso le dije a Dios, me comprometí con Dios. Todo que esté en mi mano de poder hacer, lo voy a hacer para ti. Y nunca, 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 nunca te podré pagar lo que tú has hecho en mi casa. Y no sé cómo agradecerle a Dios, hermanos, lo que Dios ha hecho en mi vida, en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Gloria a Dios. Decirles, hermanos, que confías en Dios. Confía en Dios. En los hombres, no. En Dios, porque el que hace la obra es Dios. Hacía tiempo que no venía y no me dejara volver. Hay una palabra. Voy a ser prelevado. Porque ahora que está mi hermano, a ustedes no quieran me traje. Y todos tienen que estar sometidos al más pobre. El Mario el primero. Y me lo pasa a mí, que soy el coordinador, y se lo tengo que pasar al pepe. Hay una palabra, hermanos. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Muy leída, muy predicada, pero que el Señor nos quiere recordar algo en el nombre de Jesús. Le doy mi palabra, que termino en 10 minutos. Voy a meter el turco. Y dice la palabra del Señor. Y un día pasaba el liceo por su rey. Y había una mujer en aquel lugar, una mujer importante, dice la palabra del Señor. Y cada día que pasaba por aquel lugar el liceo, aquella mujer le invitaba a que pasara a su casa. Y le daba de comer. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que este hombre pasaba mucho por aquel lugar. Y cada vez que pasaba, lo invitaban a comer. Pero, hermanos, ustedes saben que esta mujer tenía un problema. Tenía un problema. Y ustedes lo saben. Pero para el que no lo sabe, se lo tenía el último. Esa mujer tenía un problema. Y luego, hermanos, este hombre pasaba por aquel lugar. Y aquella mujer le abría su casa. Y comía con él y lo invitaba. Y entramos en el primer punto, hermanos. No tengas, como hermanos, no tengas al Señor de invitar. Como esta mujer. Cada vez que pasaba por aquel lugar, lo invitaba y comía. Hay gente en las iglesias, hermanos, que invitan a Cristo en su corazón la hora del culto. Salen afuera y ya se olvidan de ser cristianos y de ser cristianos. Son cristianos y cristianas la hora del culto. Tienen al Señor de invitados. Mire, hermanos, ¿quién de aquí no ha tenido invitados en su casa? Y cuando lo tienes para un día, cuando lo tienes para un día, Mario, tú te echas en el fuego en un postrón si no tienes más habitaciones. Chica, echa un postrón aquí en el suelo que nosotros nos echamos aquí. Y dale nuestro cuarto para el que viene. Y aunque no tenga hermanos esa noche para hacer una cena buena, se la pido el que quiera. Se la pido a mi hermano en moto, que es una cara. Cuando yo no tengo buena hermana. ¿Y qué quiero decir, hermanos? Tienes a un invitado. Le das tu cabo, le das lo mejor, lo que quieres. Si no tienes desempeña para hacer una buena cena. Pero si es en mi tonta, se queda con eso. Esto te va a ser peor, ¿eh? Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que de invitado se puede tener al Señor cualquiera. Pero al Señor, hermanos, no hay que tenerlo de invitado. Al Señor hay que tenerlo como dueño y Señor de nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dile un dueño de Dios. Dile aleluya. Pasaba por acá en lugar muchas veces. Y ahora, aquella mujer, contó con su marido. La iglesia, hermanos, es la mujer y él es el esposo. Qué bueno cuando tengas que hacer una cosa que cuentes con él. Antes que con el pastor, que cuentes con él. Y le dice, hermanos, aquella mujer. Chico, para la vegetar, también se ha quitado. Chico, este que pasa por aquí es un varón de Dios. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Lo reconoció, hermanos, como un varón de Dios. Y yo te digo aquí, no me contestes. Hermano, ¿cómo te reconoce en la iglesia de la Azul? Fernando, ¿cómo te reconoce? ¿Por el café? ¿No? Hermanas, ¿cómo os reconoce? Voy a tirar una, ¿vale? Por la que más instigas. Por la que más fallas al culto. Por la que más apuntas con el dedo. ¿Cómo te reconoce? Hermanos, porque dice un hermano que hay dos formas de ser famosos. Una por ser muy bueno y la otra por ser muy malo. Cuando un pastor entra en la iglesia y sale otro y ahora es con el que sale. ¿Qué tal y decir que es a Cuba? Mira, hay un matrimonio, un tarantónio. Para que la verdad que es un matrimonio, va contigo con su perro en cantidad, a lo que le digas, a aprender, a trabajar, pa' aquí, pa' allá. Y es bueno y lo reconoce por eso. Y dice, pero ten en cuenta que hay un matrimonio que se llamaba Tolo Marani. Ese, ese te coge nada más que haces cualquier cosa. Y hay dos maneras de ser famosos, hermano. Pero que aquí en la tierra no se trata de ser famosos, sino tener un corazón grande para Dios en el nombre de Jesús. Porque, escuchen, no es más grande el que tiene el cargo más grande, sino el que es útil en la obra de Dios. No es más grande el que es responsable, el que tiene el cargo más grande. ¡No! ¡Que el cargo no me salva! Que lo que me salva es que lo poquito que pueda ser que sea útil en la obra de Dios en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Lo reconoció como varón de Dios. Menos mal, hermanos, que aún quedan hombres, poquitos, como ha dicho Mario, que aún quedan hombres que lo reconocen como hombres de Dios. Porque hoy en día, hermanos, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Cuando, ahora yo, hermanos, llevo luego diez meses de coordinador, y lo sé por eso, este fulano, este pastor, pues, y dice, no, 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 este pastor no lo queremos. Porque no lo reconocen como hombres de Dios, tendrá el cargo, tendrá la chapa, tendrá el tiburro, pero no lo reconoce, hermanos, la gente como hombre de Dios, que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Pero sin embargo, hermanos, hay gente que no busca la chapa, ni el cargo, ni el título, sino que la gente, hermanos, mi testimonio abre por mí solo en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque hay, hermanos, me he hecho tierra a mí, ¿vale? Habemos muchos pastores que decimos con la iglesia, y la iglesia dice que no hay. Entonces tenemos que volver a las viejas sendas, y buscar más a Dios, y tener más testimonio, y perder más tiempo con la iglesia en el nombre de Jesús. ¡Aplausos, Dios, por favor! ¡Gracias! Digan, gloria a Dios. ¡Gracias! Lo reconoce. También se reconoce la gente que hay en la iglesia y los pastores. Se reconoce los coros, se reconoce el hermano de los obreros, se reconoce en todas las cosas, porque, hermanos, miren, aquí yo sé que muchos, casi todos van al mercado, y como llevan piezas que no valen para nada, que la mitad la llevan de los chinos, no hacen más que bocear. Oye, hermano, al tanto baja, ¿por qué no valen? Pero en el corte inglés, hermano, no si ya nadie está puesto en el cabrón. Y la del mercado de los chinos, hermano, van a decir, ¿cuándo estas prendas? Un patrocas, ¿eh? Y una prenda de esas te vale 200 euros. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque es bueno. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que lo que vale, no hace falta darle publicidad. Muy bueno. Porque lo que no vale es darle mucha publicidad. Pero lo que vale, no te preocupes, que por él mismo, hermano, se reconocerá en el nombre de Jesús. ¿Qué ha dado por decir, hermano, que ustedes lo conocen, que a mi hermano es un fiera, que a mi hermano es pa' aquí, que a mi hermano es pa' allá, que a mi hermano va a hacer esto, o a mi hermano va a hacer otro, ¿pa' qué? Y que luego no hagan nada. ¿Para qué? ¿Verdad? Pues déjalo que trabaje, y luego reconocerán ustedes su trabajo en el nombre de Jesús. Y habrá gente, hermano, como aquella mujer, que lo reconocerá como varón de Dios en el nombre de Jesús. Díganlo a Dios. Díganlo a Dios. Díganlo a Dios. Díganlo a Dios. Los predicadores de hoy en día, hermanos, hacen la hora del culto y salen con el turbo. Y luego apagan el teléfono. Porque son cristianos o son pastores de una hora. Pero el pastor, me perdonen la expresión, tiene que goler a oveja. Muy bien. Tiene que goler a oveja. Muy bien. No, solamente la hora del culto y me marcho. No, no. Anda, ahí hay un problema, ahí estoy yo. Anda, me tienes que poner una ensalada buena, también. Muy bien. Muy bien. Miren. Es bueno que el pastor trabaje, pero que la iglesia colabore. Amén, amén. Yo no voy a decir el nombre de una iglesia. Yo doy mi palabra que igual no vuelvo ni de visita. Estuve tres o cuatro meses o cinco porque me pasó un problema. Y en tres meses ni los pozos, ni los pozos. Digo, pero usted, a ver, no como, ¿cómo están? Ustedes no sujetaron, ¿verdad? Cuando entra uno en una casa, lo primero que tiene café es dar, toma un café. ¿Verdad? Tres meses ni un café. Digo, pues bien, digo, ¿a qué vos quedas? Una iglesia, hermanos, con mucho prestigio y con tres o cuatro obreros. Y voy a los cultos, todas en pantalones, pasaban las santa cera en pantalones, todas los coros con melena por aquí. Venían a los cultos, los coros, había trece de coro. Y venía, iba un día, una, iba otro día, siete, otro día, catorce, otro día, ninguna. Y encima, ni te daban un café. Esto un sábado. Y voy al culto en el centro con un hombre, solamente un matrimonio, joven, y cinco o seis ancianas. Y ahora había nadie más. En esa iglesia que era de ochenta o noventa personas en la iglesia. Cinco o seis ancianas y un matrimonio. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me dice, el chaval joven? Y te dice, no te pregunas, ya te enterabas. Bueno, la cuestión, hermanos, es que digo, que al otro día, domingo, tres guitarristas, dos y catorce de coro, y voy a mí me quedó blanco. Y ninguno me dijo nada. ¿Tú vos los tres guitarristas a empezar? digo, los tres guitarristas, ¿sabéis estar en el porciento de ire? Sí, digo, pero deja la ventana ahí para abajo. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bien. Muy bien. De la 108, ¿cabéis ahí? Todas que había ido al porciento que se ha ponido más atrás. Bien hecho. Quedad los dos. Ahí, ahí. Y los demás para atrás. Me he metido de la iglesia, digo, quedáis para los 108, y voltejo la disciplina de abajo de los obreros. Al otro día, ahora tres manos, se la gritaron. Digo, pues, tú les admiéstrala como quieran. Pero yo no vengo, hermanos, las doscientos y pico kilómetros para perder el tiempo en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir, hermanos, con esto? Que mi hermano va a abrir, ustedes saben que tiene cien kilómetros. No, es para perder el tiempo. Es para perder el tiempo con ustedes para lo que necesiten en el nombre de Jesús de la Tere, pero que la iglesia también les responda en el nombre de Jesús. Digan, gloria de Dios. Este que pasa por aquí es balón de Dios. ¿Qué tal te parece si le ponemos una habitación, le ponemos un cuarto, le ponemos una silla, una mesa, una cama, le ponemos? ¿Ves? Al repente, tenía un problema, lo tenía el invitado. Yo me imagino, hermanos, que cada día aquí me imaginaba de comer, me imagino, el buen, vamos a estar en el mercado, hay una fila. ¿Quieres que te cante unas alabanzas? Canta unas alabanzas. Le cantaba allí unas alabanzas a ese liceo. Le predicaba, pero se iba y el problema lo tenía igual. Hay gente, hermanos, que viven en las iglesias, escuchan cuatro alabricas, cuatro mensajes y se van con el problema a su casa. que Dios no se ayude en el nombre de Jesús. Por eso dice, ya no lo quiero más de invitado. Lo quiero, vamos a hacer una habitación. ¿Cuántos tienen un corazón grande para hacer un hueco al Señor? Lo confirman con un gloria de Dios. Hace, hermanos, una habitación en el hueco de tu corazón y dices, Señor, no te vayas de mi vida, que no te quiero como invitado, te quiero como dueño y Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Díganme el de Dios. Díganme el de Dios. Me llama la atención, hermanos. No sé si has caído en este detalle una vez. Vale. Vamos al indicador. No comía todos los días con el Dios. La palabra dice que comía todos los días con el Dios. ¿Ve la mesa? ¿Y por qué le pones una mesa en el cuarto? Y te la pones y mira, mesa, y cándale. Dios no lo utiliza, Dios no conmigo. ¿Por qué le pones una mesa en el cuarto? Si comía todos los días con el Dios en el comedor. Y el Señor me habló y me dijo, hermano, escucha bien esto. Es que tenemos una mesa que es pública, donde comemos todo, que es la iglesia. Aquí cada día se reparte, hermanos, la palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Dios. Y esta mesa, hermanos, es pública, pero tenemos que tener una mesa íntima. Una mesa íntima con Dios. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Aleluya. Le ponen una silla. Y yo digo, ¿cuántas veces se habrá sentado en una silla, en una mesa, cuatro gitanos viejos para arreglar cualquier tema? ¿Cuántos hermanos matrimonios rotos han aburrido la gente vieja que se han sentado en una silla y en una mesa? ¿Cuántos consejos te han podido dar los ancianos, hermanos, sentados en una silla y en una mesa? Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Digan, gloria a Dios. Y aleluya. Aleluya. Y dice, si no me equivoco, esos 25, habla que va a Dios a Moisés y le dice, hazme un candelero de oro golpeado a golpe de martillo. Que Dios nos ayude. Amén. El oro simboliza a hermanos pureza, ¿ustedes saben? A pureza. Yo le digo uno de hacer, pero vale nada. Así que en tu iglesia me ha calado la luz. Pero el oro, hermanos, es pureza. Amén. Y dice, es un candelero de oro golpeado a golpe de martillo. Que adora mi alma, Dios. En la iglesia, hermanos, se necesita gente con pureza. Amén. Para que pueda golpear la palabra. Amén. Porque si hay gente, hermanos, en las iglesias que no tiene pureza, no puede golpear. Verdad. Porque la más que digas para que tosica no tiene pureza, aquí te queda, me voy. Porque no tiene pureza Dios. Para golpear tiene que haber pureza. Amén. Y que la palabra, hermanos, sea la que nos gobierne y la que nos golpee en el nombre de Jesús. Amén. Diga en gloria a Dios. Y dice, pondrás unas flores en el candeleo y pondrás unas manzanas. Y yo digo, tenis, ¿cómo con un martillo vas a hacer un candelero de esa forma? Para el hombre es imposible. Pero para Dios todo es posible. No le mando aquel muerto de cuatro días que con perdón te decía, hermanos, pues haz un... Es que las medidas y las cosas, hermanos, las tiene que mandar Dios. Amén. Aunque a veces las veas difíciles. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Escúchame, haz esto que Dios lo vas a hacer porque Dios te lo manda. Amén. Que Dios nos ayude en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí, hermanos, me habló algo a mí el Señor y es que me dijo y digo, ¿para qué aquel candelero golpeado a golpe de martillo con unas flores y con unas manzanas? Las flores, hermanos, significan adornos. En esta iglesia no hay ninguna flor, ¿verdad? No. 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 Muchas iglesias tienen unas flores que están de adornos. Y el Señor, hermanos, me habló y me dijo, es que hay muchos en las iglesias que son como las flores, que están de adornos. Vaya. Pero hay otros hermanos que no están de adornos, que son manzanas, que tienen fruto. Amén. Y yo digo en esta plaza, no estén las hermanas, no estén de adorno, sino que prendas fruto de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. ¡Aplausos, por favor! Aplausos, 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 Ya va a ir, ahora sigo. Ahora voy a probarle la estrada. Si hubiera dicho que, no, que siquiera hubiera cortado, si... Está en aquel lugar, hermanos, y ustedes saben que se termina su labor en aquel lugar y se marcha. Y le dice, ¿qué le vamos a hacer en agradecimiento? ¿Qué le vamos a hacer? Y le dice el criado, ¿no tiene hijo? Pues vamos a dar un hijo. ¡No, hombre, no! Al año que viene, a esta fecha, tendrás tu hijo. Que Dios bendiga a los profetas como Eliseo. Porque hay muchos que profetizan más que ti y no se cumple ninguna. Hay muchos que profetizan y no se cumple ninguna. Pero el profeta Eliseo dijo, al año que viene, a esta fecha, tendrás el hijo. Y a la fecha que el hijo recibió aquella promesa que Dios había prometido en el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Meto el turbo. Se marcha. Pasan unos años. El hijo, hermanos, va con su padre al campo que era llegador y se le echa y dice, padre, me hace mucho más la cabeza. Y dice, manda un criado y va a ser a su madre. Y el padre también. Está llegando aquí en la fafada o en los negocios y manda al hijo. No nos afanemos tanto por las cosas del mundo, hermanos. Porque todo este mundo se ha de quedar en este lugar. Pero el que hace la voluntad de Dios se marcha con el padre en el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. Y aleluya. Se lo lleva a casa, se le quedan las rodillas de su madre y aquel niño se muere. Y ahora, hermanos, malamente diga, pues hijo mío, ¿qué te lo ha pedido ella? No te lo pidió ella, se lo das tú y ahora se muere. Que Dios no se ayude en el nombre de Jesús. A veces no entendemos las cosas, hermanos, que pasan. Pero, hermanos, ustedes, por dir, por dir, por dir, por dir, por dir, por dir, ¿vale? Aquel niño se muere. Va la mujer y va a buscar al profeta. El marido le dice, no vayas, que es sábado, que no es día de luna, ni día de sábado. Tiene el hijo muerto y no quiere saber nada. Y ella se va. Viene el criado y le pregunta, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? ¿Cómo le dices, todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ojo a quien le cuenta las cosas. Ojo a quien le cuenta las cosas. Que al primero, mirar qué ha pasado, le dice, todo bien, todo bien. Porque según a qué personas, no se pueden contar las cosas. Todo bien. Y luego va a tener liceo y le dice, mira, esto y esto y esto me ha pasado. Dice, no te preocupes, que mando al criado, que le pongo una bala encima y resucitará. Y va a que el lugar le pone la bala encima y no resucita. ¿Saben por qué, hermanos? Porque son administradores, administraciones nuevas. Hay pastores que entran en una iglesia y quieren poner administraciones nuevas. Toma, pon esta botella allá. O sopla. O tira esta botella allá. De nuevo, hermano, que no funcionan las administraciones nuevas. Aquí lo que funciona es lo que viene de parte de Dios en el nombre de Jesucristo. ¡Gloria, Dios! Ya, ya se acaban. Hay gente, hermanos, que el criado no pudo hacer nada. Dice, pues ahora voy yo. Que Dios bendiga a los hombres de Dios. Es que hay gente que entra en una iglesia y dice, no haces nada si Dios no está contigo. Pero hay otros que no hablan tanto, hermanos, y lo hacen porque Dios está con ellos en el nombre de Dios. Ahora dice la palabra del Señor, hermanos, que va a el diseño a aquel lugar, hace no sé qué, y el niño no se despierta tampoco. Dice que eso es todo. Si esto no ha funcionado otras veces, la administración es de otra iglesia y no se ha venido con el otro lado de la azul. Aquí dentro para la otra administración, que van a un grupo de hombres grande y de mujeres. Entonces, hermanos, no le vale esa administración. ¿Y saben lo que hizo? Se ha ponido encima del niño y tampoco a resucitado. ¿Por qué es esto? Va a hacer un poco dramático, ¿vale? No respierta y ahora el diseño empieza a moverse. Empieza a correr. Empieza a moverse. Empieza a correr. ¿Para qué? ¿Para qué? Para entrar en calor. Y cuando entra en calor, se pone encima del niño ya que el niño resucita en el nombre de Jesús. Digan gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! La iglesia la veo bien, ¿vale? Pero si quieres que la iglesia vaya mejor y la iglesia resucite, vamos a movernos todos. Que el parado no se hace nada, ¿eh? Vamos a movernos todos porque la iglesia resucita en el nombre de Jesús. Bueno, felicita la soba. Ahora vamos a presentar a los pastores en el nombre de Jesús. Voy a hablar que mi hermano allí con tus compañeras pasen por aquí y los obreros de aquí en esta iglesia por venir también a ver aquí. Los obreros